Darío Méndez es el titular de la Regional ANSES porque, a ver, el gobierno días atrás informó acerca de este beneficio que se llama IFE, es el Ingreso Familiar de Emergencia. Todavía tenemos entendido, no está a disposición. Vamos a conocer de qué se trata y a quiénes les va a llegar el beneficio. A ver si podemos poner claridad en esto porque son muchísimos los mensajes que están llegando en relación al tema. Darío Méndez, titular regional de ANSES, Cecilia Corán, Andrea Sánchez, para Informadísimas. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Sí, estamos en una situación, bueno, de emergencia. Hay muchas dudas, muchas consultas. Arranquemos por esto que te preguntaba Andrea. Exactamente. Bueno, hay muchas consultas respecto a quiénes va a llegar precisamente este beneficio que habla de 10.000 pesos para, bueno, para gente que está sobre todo en el sector informal. Sí, así es. El Ingreso Familiar de Emergencia está planteado para aquellos sectores de la economía, cuentapropistas o informales que han visto mormados sus ingresos a raíz de la cuarentena que estamos teniendo que vivir para poder enfrentar esta pandemia. la economía está básicamente direccionada a monotributistas clase A, clase B, a asignación universal por hijo que no perciban otro ingreso y para trabajadoras domésticas. Esto es un universo bastante amplio. Nosotros entendemos que se va a tener un universo de 3.600.000 personas, se está calculando, igualmente es incierto. En un principio para las personas, ¿cuáles son los requisitos? Tener entre 18 y 65 años, ser argentino naturalizado por opción con dos años de residencia en el país. Y, bueno, esto es importante que el grupo familiar no tenga ingresos de ningún tipo. Es decir, que no tengamos ingresos ni por jubilación, ni por pensión, ni empleo en blanco, ni planes sociales. La evaluación que se hace es del grupo familiar y también hay una evaluación de carácter económico, patrimonial, digamos, para que tampoco, digamos, para tratar de evitar cualquier tipo de lo que llamamos comúnmente avivada. En un principio esto se va a estar realizando en los primeros días de abril, es decir, la semana próxima, con una carga virtual. Es decir, no se acerquen a las oficinas, a la UGADIS ni a la ANSES, porque lo van a poder realizar en forma virtual a través de nuestra página que es anses.gov.ar y aplicaciones, que se va a crear, se está creando una aplicación en el teléfono para que lo podamos hacer del teléfono. La carga es muy sencilla, ustedes van a tener que consignar los datos y van a tener que aportar un número de CBU de alguna cuenta propia donde va a ser depositado este ingreso. Para las personas que ya poseen asignación universal por hijo, la carga se va a realizar en la tarjeta. Para aquellos monotributistas clase A, clase B y monotributo social, el dinero se va a depositar en sus cuentas. Y aquellos que no tengan cuentas, se está pensando en estos días, vamos a estar informando con el debido tiempo, una metodología que se llama punto, creo que es punto electrónico, algo por el estilo que se llama, que se está desarrollando en RedLink y RedBanel, mediante la cual se puede operar en los cajeros sin tarjeta, con una clave de acceso que va a ser personal, que va a ser enviada a través de los teléfonos o de correo electrónico para que puedan acceder y retirar este dinero. Bien, vamos a reiterar esto, Darío, porque además también hay muchas consultas de aquellas personas que se les venció la tarjeta y están esperando que les llegue la nueva y no saben cómo hacer para cobrar o hacerse el dinero. ¿Rige lo mismo que nos acabas de contar? Sí, es un problema que se ha generalizado bastante, digamos, por diversos motivos. O en principales, por la falta de uso de las tarjetas, que muchos jubilados y jubiladas tienen la costumbre de cobrar por caja, gente que no ha activado su tarjeta, gente que le ha vencido su tarjeta o gente que ha perdido su tarjeta. En estos momentos lo que estamos trabajando nosotros de ANSES, a través del Banco Central de la República Argentina, para que dictamine, digamos, las normativas para los distintos bancos de la Argentina. Este es un problema que estamos teniendo los bancos, una vez que ANSES deposita los saberes, son los bancos los encargados de hacerlos llegar a los beneficiarios. Nosotros estamos tratando de que en un principio generen 0800 cada uno de los bancos para gestiones de tarjeta, para blanqueamiento de clave, digamos, está pasando mucho en el Banco Columbia, de que ellos modificaron todas las tarjetas en hace tres meses para tener mayor sistema de seguridad. Pero no están atendiendo, Darío, los 0800 la gente nos dice de los bancos que no están atendiendo. Y bueno, ahí yo lo que les voy a pedir, en particular a ustedes, es que también por favor llamen a los gerentes de los bancos para que ellos den las explicaciones pertinentes, porque si no, estamos dando gente que no corresponde a las explicaciones que no nos corresponden a nosotros. Y me parece que una forma de acelerar un poquito por ahí los tiempos, que me perdonen los gerentes de los bancos, pero es un poco presionar sobre ellos. La idea final es que se trabaje con un sistema de puntos como el que le estaba comentando antes, digamos, o se generan los plásticos o se cobra a través del correo argentino, que es un servicio esencial que va a seguir sosteniéndose, o se arman estos puntos en la red Blink y Red Balenco mediante los cuales vamos a poder retirar los medios. Bien. A ver, algunas preguntas, algunas, que podamos evacuar aquí de los oyentes. Dice, si en la casa hay dos monotributistas, ¿se cobra doble o cobra uno solo? Uno solo, uno solo siempre y cuando se va a tomar el grupo familiar, recuerden, no tienen que tener ingreso en el grupo familiar. Si hay una persona trabajando en blanco, no corresponde, si hay alguien con jubilación no corresponde, si hay alguien con pensión no corresponde, si hay alguien cobrando el fondo de desempleo tampoco corresponde, y si hay alguien con algún plan social no corresponde. Es para un titular por familia. Bien. ¿Cómo hacemos, dicen aquí, los remiseros que estamos blanqueados de manera figurativa? En ese caso, Darío... No. Esas son relaciones de trabajo... Sí. ...o ilegales, de forma ilegal. Si ellos están blanqueados, tienen que cobrar su sueldo. Si hay una relación... Si cobra el sueldo, no cobra beneficio, claro. Tienen que denunciarlo en el Ministerio del Trabajo. También, bueno, esto va a ser anunciado en unos días, ¿qué se sabe de aquellas empleadas domésticas que, estando en blanco, también percibirían una suma, creo, de 10.000 pesos también? Sí, sí, para las empleadas domésticas, perdón si no lo dije anteriormente, ya sean que estén en blanco o en negro, siempre y cuando cumplan el requisito de un ingreso familiar, están contempladas para este ingreso. Este ingreso, recordemos que el link, para poder anotarse, va a estar para que lo podamos utilizar en los primeros días de abril, es decir, la semana que viene. Bien, hay que esperar. Que anoten, hay que esperar un poquito, digamos, no se desesperen porque hay que esperar. Ahí van a tener 10 días para anotarse, hay un plazo bastante extenso para poder anotarse, digamos, en eso también seguramente vaya a pasar de que se ature la página, que se ature Internet, como nos diga, se leen, porque es un universo muy, muy grande, pero tienen un plazo de 10 días. Y recuerden que esto no tiene un cupo, no es que por orden de anotado, entonces, digamos, que estén tranquilos en el sentido que a todas las personas que este derecho sea pertinente van a estar contempladas. Una vez que en esos 10 días se cargan, a los 10 días, es decir, aproximadamente al 20 de abril van a estar depositando estos 10.000 pesos, que en principio es por única vez, y llegado el caso de que se tenga que extender la cuarentena, va a poder ampliarse para el mes siguiente. Bien, bien, te vamos a pedir, Darío, para darle tranquilidad a la gente que cuando salga este link al cual se pueden anotar, bueno, lo hagamos, te comuniques con nosotros y lo vamos haciendo como si fuéramos nosotros los beneficiarios para ir ayudando también de forma didáctica, simple, porque siempre el ANSES pone bien fácil, pero como para ir ayudando, sí. Sí, sí, le agradezco eso, le agradezco a todos los medios de comunicación que están colaborando con ustedes día a día para que los canales de información estén lo más estados posibles. Si me permiten, dos informaciones más. El día viernes 27 va a estar llegando el bono para jubilados y pensionados con los haberes mínimos a partir del día 27, es decir, de este próximo viernes, van a poder disponer de esos haberes. Y la tarjeta alimentar que nuestra ciudad no llegó a repartirse debido al aislamiento que estamos sufriendo, va a estar depositado dentro de las tarjetas de Asignación Universal por Hijo el monto de la tarjeta alimentar. Recordemos que este era un beneficio que era para gente de Asignación Universal por Hijo con hijos menores de 6 años para Asignación Universal por embarazo a partir de los 3 meses o para Asignación Universal por Hijo con discapacidad. Ese monto de 4.000 pesos por un hijo, si tienen más de un hijo con menores de 6 años de 5.900 pesos, va a estar depositado a partir del día viernes y recordemos que es para comprar solamente alimentos, bebidas sin alcohol y elementos de higiene. Perfecto. Bien. Cualquiera que quiera comunicarse con ANSES, ¿cuáles son los medios habilitados, Darío? El vía telefónica es el número 130, que también está congestionado y a veces nos cuesta comunicarlo y si no, por la página que es anses.gov.ar, a partir de ahí tienen un montón de tutoriales y guías para poder despejar todas las dudas que tienen. Darío Méndez, quien es titular de la regional ANSES, está conversando con nosotros. Recordarle a la gente que no vaya a la sede. Sí, sí, ANSES, la oficina de ANSES, como la mayoría de la Administración Pública Nacional, provincial y municipal, se encuentran cerradas, respetando la cuarentena tanto para su personal como para la gente y para que no concurra. Si bien entendemos que es muy probable que en los próximos días se tengan que establecer algunas guardias mínimas, sobre todo para resolver esto. Bien. Este conflicto que se va generando a medida que vamos generando también herramientas para poder paliar esta crisis. Bueno, pero ya nos informarás, cuando se abra nos informarás. Así será, así será, cuenten con eso. Darío, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con Informadísimas, muy amable. Gracias a ustedes, un saludo, hasta pronto. Hasta luego. Darío Méndez es el titular de la regional ANSES.